Nos situamos hoy en el nuevo espacio de la creación joven que se inauguraba, como saben, hace unos días aquí en Jerez de los Caballeros para conocer más de cerca cómo va a ser el funcionamiento y cómo ha abierto sus puertas al público este nuevo centro. Antonio Castilla es la persona encargada de estar aquí y de organizar un poco todo lo que es el funcionamiento, coordinar y demás. ¿Cómo es la acogida hasta ahora en los pocos días que lleva abierto este nuevo espacio? Bueno, pues está bastante bien porque el primer día hubo, después de la inauguración, que se hizo por la mañana, por la tarde hubo bastante acogida. Estuvieron sobre 70 o 80 personas aquí, vamos, que estuvo bastante bien. Y ayer, bueno, los muchachos estaban empezando esto a darse a conocer y estaban teniendo bastante acogida, buena acogida. ¿Cuál es la impresión que tienen? Bueno, según los puedes ver tú, ¿las primeras impresiones son buenas? ¿Comentan alguna cosa? Sí, fantástico. O sea, que no se esperaban la calidad de los materiales, no se esperaban que esto estuviera aquí, ni que estas naves que están apropiadas ahora mismo para lo que es el espacio para el centro joven, con la fachada tan corta que tiene, tuvieran el espacio tan grande que tiene. Que ahí en el interior nos sorprende, ¿no? Sí, sí, le sorprende bastante. Además, la calidad de los materiales, la sala de música, que es excepcional. Tiene un estudio de grabación profesional con materiales, ya te digo, de primera calidad. Y, bueno, pues tan sorprendidos de lo que ven aquí. Bueno, ahora que se le dé buen uso, ¿no? En este caso. Nosotros lo que queremos es conocer un poco los distintos espacios, aunque lo veíamos ya en la inauguración, pero conocer para que tú nos expliques cuál va a ser el funcionamiento concreto de este centro y de cada uno de esos espacios. Ahora mismo estamos en lo que es la entrada, donde además, bueno, pues hay una parte dedicada a exposiciones. Correcto. Esta es la sala de exposiciones y además es la ambigüe, porque tenemos wifi. Entonces, los muchachos pueden estar aquí disfrutando de sus móviles, de sus portátiles, y echando el ratito aquí con sus compañeros, disfrutando de esto, y además de las diferentes exposiciones que se puedan ir colocando en la sala esta. Las exposiciones normalmente hay quien se dirige a vosotros, vienen ya desde el Instituto de la Juventud programadas. ¿Cómo se va a organizar eso? Hay algunas que vienen haciendo un recorrido por todos los espacios. Como sabéis, este es el espacio número 20, el último que se ha inaugurado. Y entonces, en cada exposición, dependiente del Instituto de la Juventud, van recorriendo por tramos de fecha los diferentes espacios. Y las otras, pues también los muchachos que entran a la sala de plástica, nosotros les ofrecemos el material, y, claro, una vez que terminen de hacer sus cuadros o sus trabajos, lo normal es que lo expongan aquí, claro. O cualquier persona que quiera también hacer un trabajo dentro de la sala de plástica, bueno, pues puede y también pueden exponerlo aquí. Bueno, ahora veremos el resto de instalaciones. Los contenidos que va a tener este espacio para la creación joven, nos comentaba el otro día, explicaba la directora del Instituto de la Juventud, unos vienen efectivamente programados, otros serán de acuerdo a la demanda también que vayan planteando colectivos y asociaciones de jóvenes. Correcto. Esto está abierto a todas las asociaciones juveniles y demás asociaciones, y dependiente también de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento, aparte de muchos clubes o asociaciones que haya que se le pueden dar fácil salida con todas las actividades que ellos tengan también. Es decir, ellos van a proponer, pueden proponer actividad, y otras vendrán ya propuestas en este caso desde la Concejalía o desde el Instituto de la Juventud. Correcto, correcto. Muy bien, pues vamos a ver, vamos a adentrarnos en este espacio para la creación joven, a uno también de sus atractivos, que es ese escenario donde seguro se va a poder disfrutar mucho, ¿no? Correcto. Bueno, estamos en lo que es la nave central de este espacio para la creación joven, con un escenario que el otro día, me imagino, ya se estrenó con esa serie de conciertos, quizás uno de los lugares también atractivos por todo lo que se pueda ofrecer al público joven. Pero lo que queremos saber, para todas aquellas personas que puedan hacer uso, un buen uso, ¿qué es lo que se espera, que este centro se llene de actividades, de gente joven que demande y que utilice esa creatividad? Si vienen aquí, ¿qué es lo que necesitan, qué requisitos, qué es lo que pueden encontrar? Las franjas de edad de los espacios son de 14 a 35. Cada persona que entre, lo primero que tiene que hacer es apuntarse, porque tenemos que llevar un control de registro de visita, y una vez ahí, bueno, pues dependiendo de lo que quieran ellos realizar, que quieren, con un grupito de música, quieren utilizar la sala de ensayo, pues se les apunta en una reserva que tenemos, y ellos vienen y disfrutan de la sala de ensayo. ¿Que necesitan utilizar audiovisuales? Con que pasen, se apunten y entren en la sala de audiovisuales, está. ¿Que quieren disfrutar de la sala de plástica? Bueno, pues me piden los materiales que necesiten, y si los tenemos, se los ofrecemos. Tenemos maletines con óleo, tenemos todo... Todo el material necesario para poder disfrutar y poner en práctica ese arte, ¿no? En este caso, en una de las salas que está aquí, que si te parece, la podemos ver, porque, bueno, tenemos también, que es una sala dotada de equipos informáticos, pero vamos a ver primero esta, que es la que te estás refiriendo tú, que está aquí al lado de este escenario, y es una sala, en este caso, que estaba preparada, pues para poder poner en práctica lo que son las artes plásticas, precisamente, ¿no? La pintura y el dibujo, ¿no? Claro, tenemos caballetes, tenemos todos los materiales necesarios para que ellos puedan venir y disfrutar. ¿Se van a marcar unos horarios o, dependiendo de la demanda, habrá que ir, diciendo, reservar esta sala a la otra? ¿Se espera que se pueda llegar a eso, que haya suficiente público? Ojalá. De momento, el espacio está abierto de cinco de la tarde a nueve, pero, claro, dependiendo de la demanda, por ejemplo, en Zafra, los muchachos de Loredán empezaron a primera hora y hubo bastante demanda. Lo que entonces solicitaban ellos era un parque, una tarima flotante. Claro, dependiendo de la demanda, pues vamos nosotros haciendo solicitudes. Si hay gente que cante y que tenga bastante ilusión por cantar y haya bastantes grupos con mucha demanda, pues se va pidiendo ayer mismo, estuvimos pidiendo presupuesto, pues de una guitarra, de un cajón flamenco, de bastantes cables, de un antipod, de varias cosas, unos cascos que nos faltaban también. Entonces, ellos dicen, oye, ¿no tenéis esto? Bueno, pues vamos a intentar... O sea, que se va adaptando a la demanda real que van teniendo cada uno de los grupos, gente joven que viene hasta aquí, ¿no? Claro, es normal que sea así. Por ejemplo, si no tiene bastante éxito, tenemos una sala que es de fotografía analógica, si no tiene éxito, es una tontería gastarse un dinero en dotarlas si no funciona, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo consiguiendo que con la demanda maximicemos el gasto que vayamos a hacer. O sea, que digamos que es un espacio que se va a ir adaptando, bueno, pues a todo lo que los jóvenes concretamente de aquí de Jerez, porque, bueno, las experiencias serán diferentes en el resto de centros, ¿no?, en el resto de espacios. Cada uno serán individuales. Cada uno serán, funcionarán, pues de acuerdo a lo que el público joven de cada localidad vaya demandando. En este caso, en Jerez acaba de empezar, habrá que ir conociendo, habrá que darse tiempo. Con respecto a la experiencia que hay en otros centros, ¿en cuánto tiempo crees tú que la gente puede estar habituada a conocer lo que es este espacio de la creación joven y a utilizarlo con normalidad? Bueno, depende. Zafra llevamos ya allí funcionando desde el 2006 y hay todavía gente que no conoce el espacio. O sea, dependiendo. En Jerez supongo yo que en un par de años, un año, deberán todos los muchachos saber que el espacio está aquí. También será nuestra parte también a dar publicidad del espacio y que conozcan todas las actividades que pueden hacer aquí. Como te digo, aquí ahora mismo en Escénica tenemos proyector, tenemos mesa, o sea, cualquiera que quiera dar un curso, un taller, está abierto a cualquier asociación, a cualquiera que quiera dar un taller también particular. Con el proyector, o sea, tenemos toda clase de instrumentos para poder facilitar que esas actividades se realicen. O sea, que es un espacio, como decimos, para darle uso, en este caso, por parte de todos esos colectivos. Esta es otra de las dependencias que tiene. ¿Cuál es la posibilidad, lo que posibilita esta sala, ahora mismo que la vemos dotada con equipos informáticos? Bueno, pues esto es para los jóvenes que puedan entrar en sus redes sociales, que puedan hacer trabajos del colegio, visitar cualquier página que quieran ellos de trabajos que tengan que realizar. También tiene como norma un filtro que es educador. Voy a preguntar si había un cierto control sobre qué contenidos puedan ver. Hombre, dependiendo de la demanda, como veis, hay cuatro ordenadores, pero si hay bastante gente que lo quiera utilizar, pues se le pone un tope de media hora y se van pasando. De momento, si está libre, lo puede utilizar cualquiera. ¿Qué tal funcionan los horarios en los que se ofrece este espacio abierto a toda esa gente? Hombre, por parte de las asociaciones ya nos han dicho que le quedan cortos, que le quedan cortos, que de cinco a nueve, pero bueno, el horario es flexible. Dependiendo de las actividades que se hagan, ya podemos funcionar con el horario dependiendo de esas mismas actividades, ¿no? Se irá viendo, me imagino, también con las actividades. Hay que irse adaptando, con mucha flexibilidad, pero hay que irse adaptando a las actividades y a todo lo que se haga en el espacio. Bueno, vamos a ver el resto de dependencias, si te parece. Bueno, este es quizás uno de los sitios que más gusta, porque además aquí en Jerez hay mucha afición a la música. ¿Qué posibilidades ofrece, en este caso, a quien quiera hacer uso de esta instalación, de esta sala concreta? Bueno, pues como estáis viendo, tenemos materiales de primera calidad. Tenemos mesa de 16 canales, esta es electrónica y tiene su, es digital, una mesa digital, y tiene su CD para que cada grupo, si quiere, salga con su maqueta hecha. O sea, tenemos guitarra, tenemos bajo, como estáis viendo, hay batería, los amplis de la guitarra, del bajo, tenemos un teclado también. Como te comenté antes, estamos pidiendo también más material que nos solicitan los muchachos. Y bueno, cualquier grupo que quiera venir a tocar al espacio, tiene la posibilidad de llevarse su maqueta hecha. O incluso ensayar, si a alguien le gusta tocar la guitarra y en su casa, pues bueno, como sabéis, siempre, no a todas las horas puede tocar tranquilamente, aquí tiene un espacio para disfrutar de... Sí, además, es una sala totalmente insonorizada, aquí sería la sala de grabación y aquí es donde podrían poner en práctica también esa sala de ensayo a la que vamos a pasar por aquí para poderla ver, porque me imagino que será una de las cosas que más guste, quizás aquí, ¿no? Hay mucha gente aficionada al mundo de la música, lo que sí nos comentabas también, que todo esto, lógicamente, hablamos, tiene que estar abocado al buen uso, hay un control, en este caso, de todo registrado, de todo el material que se ofrece, que se presta, en este caso, a cada uno de los jóvenes que vienen. Correcto, por su valor y, bueno, que hay que mantener las instalaciones. En la época de crisis que estamos, bueno, sabéis que hay que todavía mirar más el material, entonces cada grupo que entra se le presta el material, se le apunta el material que se le cede y luego a la salida de su hora, porque tiene una reserva, a la salida de su hora recojo personalmente el material que devuelven. Entonces hay que llevar un control porque esto nos tiene que durar bastante tiempo y hay que utilizar bien el espacio, mucho pero bien. Bueno, no sé si nos queda finalmente hacer una invitación a que, sobre todo la gente ahora que venga y lo conozca, que sepa un poco el funcionamiento, ¿no?, para empezar después a saber, bueno, qué posibilidades ofrece, ¿no? Claro, tenemos en mente hacer un día de puertas abiertas, donde habrá una serie de actuaciones, que están previstas ya, y, bueno, darle a conocer a todos ERE y pueblos colindantes, pues que vengan a ver el espacio y que disfruten de esto, o sea, que le den bastante uso. O sea, que una vez que tenemos aquí este regalo, que yo lo considero como un regalo, porque es importante en esta zona tener algo para la juventud, darle buen uso y que todo el mundo pueda disfrutar de esto. Bueno, se pedía, ¿no?, que hubiera un espacio donde la gente joven pudiera poner en valor todo ese espíritu creativo, de ahí el nombre también del espacio, para dar rienda suelta a todas esas actividades que llenen su tiempo de ocio y, ¿por qué no?, pensar en un futuro también a partir de aquí, ¿no?, ir poniendo en práctica esos valores y por qué no se puedan desenvolver el día de mañana, pueda ser esto una plataforma de lanzamiento, de inicio, ¿no? Pues sí, concretamente en Zafra, cuando empezamos, había muchachos que estaban bailando en el cine, o sea, en las baldosas del cine. Cuando tuvieron la oportunidad de disfrutar del espacio con el Redan, ahora mismo están en concursos internacionales, o sea que... Tiene su lugar de ensayo allí. Exactamente, grupos de música que empezaron con cuatro amigos y ahora están tocando por ahí en muchos pueblos, o sea que... Bueno, un buen punto de partida, queríamos conocer más ampliamente estas instalaciones, agradecemos a Antonio Castilla que nos haya abierto las puertas de este nuevo espacio de Creación Joven, que como decimos, bueno, pues ya está abierto a todas esas posibilidades de cara al público más joven en Jerez de los Caballeros. Muchísimas gracias y que tenga éxito y buen gusto este espacio. Espero que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!